¿Cómo estás Angélica? Muy buenos días. Aquí en Instagram Live esperando tu... aquí está. Tu solicitud para que podamos conectarnos y para que la gente te pueda ver y te pueda oír también a nuestra transmisión en paralelo en Instagram Live así que ahí vas a aparecer en brevísimos segundos. Ya, ¿por dónde vamos a empezar a revisar lo más importante? Partamos por la frase del Castillo de Naipes que fue claramente la frase del día Lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia, dijo el ministro Mañalich es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de protección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como Castillo de Naipes. Eso fue lo que dijo, el Minsal reportó ayer 3.964 nuevos contagios además de 45 muertos en las últimas 24 horas y con esa cifra, exigiendo esa tendencia, lo más probable es que hoy día pasemos la barrera de las 80.000 personas que han dado positivo en el país y las víctimas fatales ya van en 806. En ese contexto, hay que decirlo con franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad en que cada día vale. ¿Cuántos pacientes nuevos hay? ¿Fallecidos, hospitalizados, el número de ventiladores? Tenemos que ser obsesivos en enfrentar la realidad como es, agregó el ministro Mañalich. Y durante el día anunció entonces el fortalecimiento del programa de residencia sanitaria en las regiones metropolitanas de Valparaíso y de Ojiñez y comunicó que por sugerencia del comité de expertos van a complementar las cuarentenas con medidas más específicas, se van a poner más duros porque lo que dijo es que no han logrado ser lo suficientemente rigurosos para obligar o lograr que las personas que están contagiadas hagan la cuarentena tal como se les ha pedido, que sus contactos cercanos también la hagan, entonces que van a ser más rigurosos en eso, por eso se está fortaleciendo la red de residencias sanitarias. De hecho, hoy día en el Mercurio vienen los resultados de una encuesta que hicieron en el Colegio Médico con la Universidad de Chile y varias organizaciones más sobre comportamientos con respecto al COVID y lo que dice es que un 15% de los contagiados salen una vez a la semana a trabajar. Y bueno, es bastante probable que esa pura vez a la semana que salen a trabajar signifique y baste para que muchas otras personas se contagien. El ministro, entonces, por otro lado, dijo que se han preparado con el aumento de camas críticas para tener siempre garantizado un excedente y sostuvo que en caso de que aún suba más la demanda van a hacer cualquier esfuerzo para lograr darle a los ciudadanos lo que vayan necesitando en la medida que vayan aumentando los casos. Dijo que todavía, pese a lo estresada que está la red, que es algo que han admitido desde el Ministerio, no hemos llegado al debate de la última cama, dice el ministro. Lo que se entendió es que pese a que puede que en un centro asistencial efectivamente no haya suficientes ventiladores, o sea, que haya un caso que tenga que esperar por un ventilador, eso no significa que no pueda ser trasladado, o sea, que todavía hay capacidad disponible para trasladar a las personas incluso cuando en un lugar determinado empiezan a experimentarse ese tipo de problemas. Dijo, yo quiero reconocer, ah, claro, a nivel global, aunque puede que en un centro asistencial se dé el problema. Yo quiero reconocer con honestidad que compartimos el sufrimiento y la angustia de nuestros profesionales, pero hasta aquí hemos sido capaces de ir aumentando y vamos a aumentar más la capacidad de camas con respirador. Ahora, viene un informe hoy día, en la tercera, un informe de la Escuela de Salud Pública, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que da noticia bastante poco alentadora, dice que de continuar la actual dinámica de contagios, el país alcanzará un pic el 8 de junio, cuando los casos diarios van a bordear los 7.000, con un máximo de uso de camas UCI el 23 de junio, es lo que proyectan ellos, y una importante alza de las muertes durante el mes de junio. Dice que al 23 de junio habrá entre 3.000 y 3.500 personas en la UCI. Ahora, lo que sí es importante también decir, ahí Andrea Canals, que es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde hicieron este estudio, dice que estos modelos son sensibles en las intervenciones que se hagan. O sea, en el fondo, el modelo predice si la dinámica actual continúa, pero si tomamos medidas de tal modo que esas dinámicas se alteren, bueno, los resultados pueden ser otros. Claro, ya, se entiende. Claro, es más o menos obvio. No estamos condenados a que esto sea así. Cuarentena en Valparaíso, por ejemplo. Claro. Podría eso hacer una mínima contención de la propagación de la enfermedad. Pero claro, fue bien dramático, por decirlo de alguna manera, la frase del Ministro de Salud en torno a los modelos con los que él trabajó desde enero, porque son las convicciones que él tenía a fines de febrero, principios de marzo, cuando empezamos a hablar de esto, y donde básicamente está el origen del diseño que se utilizó, más allá de en qué momento se compraron los ventiladores, o en qué momento se tomaron determinadas decisiones, como que se iba a rondar espacio riesgo, o lo que sea. Pero había un cierto marco conceptual, y ese marco conceptual decía que había una cierta velocidad de propagación del virus, un ciclo epidémico y unas capacidades dadas y también aumentadas del sistema de salud en términos de la cantidad de camas de hospital, de hospitalización, y la cantidad de camas críticas y de ventiladores mecánicos. Y esos supuestos aparentemente no dieron el ancho, o no fueron capaces de predecir con certeza lo que ocurrió. Por de pronto no se puede dar por bueno el pronóstico de 12 semanas, porque las 12 semanas se cumplen esta semana, y evidentemente esto va a durar al menos 16, en el sentido del periodo más crítico, y quizás si algunas semanas más... Cuando todavía no sabemos cuándo es el PIC. Y eso es lo mismo cuando... Él dice esta frase del Castillo en Aipe precisamente cuando le están preguntando eso. ¿Cuándo es el PIC? Y dice, la verdad es que no sabemos. Eso es lo que está diciendo. Si es el 8 de junio o esa semana van a ser 10 días más, digamos. Entonces, ahí hay un problema complejo que... Yo estoy leyendo aquí a R. Álvarez, que dice no es problema el gobierno porque no podía predecir la responsabilidad de la gente. Yo no estoy diciendo que sea problema el gobierno, digamos. Lo que estoy diciendo es que es dramáticamente directo, Mañalich, cuando dice estos pronósticos, que son el marco, el contexto en el que se tomaron y diseñaron las soluciones, entonces ya no están vigentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos casos, por ejemplo, hoy, cuántos casos simultáneos es capaz de atender la red de salud en términos de hospitalización y en términos de ventiladores mecánicos? ¿Cuántos casos hoy? Bueno, hay que prepararse para junio. No va a ser fácil junio, por lo visto, y la mejor manera de prepararse es cuidarse. Muchas gracias a todos los que están sintonizados y conectados en Telefraza Radio y también en Instagram Live a esta hora donde con una higiénica buena revisamos lo más importante de la última jornada. 7.15, André, Angélica. Para agregar una cosa más, que los profesionales de la salud fueron aplaudidos ayer en varios puntos del país, salió la gente a aplaudirlos, a darles ánimo, pero están de duelo porque murió el primer doctor producto del coronavirus, se trata de René Sánchez, que tenía 67 años, es un gastroenterólogo del Hospital Sotero del Río, quien estaba hospitalizado desde fines de abril, había estado atendiendo hasta cuento de enfermarse, y, bueno, lamentaron mucho desde el hospital y también el subsecretario de redes asistenciales, que estaba confinado a través de Twitter, lamentó la partida del doctor y esto lo hizo, bueno, desde Twitter, porque Arturo Zúñiga está con aislamiento preventivo porque tuvo contacto estrecho con una persona confirmada de COVID-19 y es importante porque... ¿Alguien preguntaba en Instagram si Jaime Mañalich no es contacto estrecho de Arturo Zúñiga? Bueno, es una buena pregunta, porque son el reporte todos los días... Pero en La Moneda dicen que no, digamos, que ni el presidente ni el ministro de salud son contacto estrecho de Arturo Zúñiga porque dicen que han tomado todos los medios de seguridad, pero bueno, es una buena pregunta, y ahora evidentemente no se van a ir con cuarentena preventiva ni Mañalich ni el presidente. No, pareciera que no, pero claro, deja la pregunta precisamente porque uno lo ha visto en los reportes, ¿no? Sí, ¿eso con el coronavirus? Eso con el coronavirus. 7 con 17, ¿qué más? Hacemos lo más importante en esa sala central con Angélica. Nos vamos al Congreso porque ayer ahí en la Sala del Senado, en un largo día en la Sala del Senado, un día que además se demoró 14 años en llegar. Bueno, se vio... Bueno, se vio el proyecto, dices tú. Claro, desde que se empezó a tramitar este proyecto que establece un límite a la reelección de parlamentarios, eso se aprobó. Mira, el grueso de la iniciativa se aprobó con 35 votos a favor, 7 en contra, de Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro, Alejandro García Huidobro, Juan Antonio Coloma, Jorge Soria, Yaglin Van Reserbergue, y José Durana, y una abstención de José Miguel Insulza. Entonces, con eso queda establecido... Estaba en contra del límite, de poner límite. Claro, exactamente. Entonces, porque la propuesta general que pone límite, tres periodos a los diputados, dos a los senadores, y también establece límite a los alcaldes. Y entonces, quedan con eso los diputados con dos reelecciones, y los senadores pueden estar hasta 16 años con una reelección, porque su periodo dura 8. Pero, la parte que rechazaron, fue que la aplicación sea retroactiva, que era lo que ha generado más... O sea, el proyecto completo ha generado... Rosas, digamos. Pero la parte de hacerlo retroactiva, realmente ha sido muy, muy, muy friccionado. Y esta indicación tuvo 22 votos a favor, 7 en contra, y 12 abstenciones. No logró el quórum que necesitaba, que eran 26 votos, para lograr que se aprobara ese artículo. Pero además, la propia opinión hoy día, crónicas en los distintos medios, sobre cómo fue este debate, que fue largo, que fue con hartas acusaciones, de un lado para otro, hartas interpelaciones, incluso dentro de los propios bloques, que ha dejado bastantes heridos. Finalmente, pasada la medianoche, y tras rechazar dos disposiciones de la Cámara Baja, que establecían como restricciones, el proyecto fue despachado a tercer trámite, y los diputados ya anunciaron, que van a rechazar, lo que aprobó el Senado. O sea, esto va a terminar comisión mixta. Comisión mixta, claro. Va a ser, va a ser tarde. Eso no es la reelección, que va a seguir dando que hablar. Esto no se acaba. No, sin duda. Y por otra parte, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Comisión Mixta, y zancó ese posterga para el 31 de julio, la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Bueno, 101 votos a favor, 25 en contra, y 25 abstenciones. 31 de julio, y posibilidad telemática, si es que las condiciones están para eso. Depende cómo estamos. Ya, eso. Oye, cortito, pero ¿y sales chiquitito los días de que se aprobó la Ley de Portabilidad Financiera? Que permite que, por ejemplo, te lleves tus tarjetas de crédito, tu cuenta corriente, todas tus cosas, de un banco a otro, si es que, con mucha mayor facilidad, si es que, está, si es que están las condiciones mejores en otro banco, digamos. Y por otra parte, si tienes el número de teléfono, como el número de teléfono, y si tienes un crédito imputicario, o un crédito automotriz, que tiene prenda, también se hace bastante más fácil, se hace más fácil el asunto, así como está planteado, se hace más fácil irte con mejores condiciones de crédito. Así que está bueno. Es una buena noticia, de todas maneras. Algo bueno que pasó ayer en el Congreso. Así es. Ya, vamos a ver en la TAM, que causó gran impacto, porque la noticia de que en la TAM se acogía el capítulo 11 de la Ley de Quiebra en Estados Unidos, se supo, antes de ayer en la noche. Claro, porque se comunicó como pasada la medianoche. Claro, pasada la medianoche. Entonces, algunos días no alcanzaron a traerlo en su versión en papel. Y, ayer fue claramente tema del día, tratando de explicar por qué, por qué lo hacen en Estados Unidos, porque allá está la mayoría de sus acreedores, y entonces, se supone con esto el pago, el pago de sus deudas por 120 días. Y eso también tuvo una consecuencia inmediata, que ayer la TAM informó que no será el pago de dividendos a sus accionistas, que estaba fijado para mañana. Se suspende también ese pago. Era para mañana, claro. Era para mañana, 28 de mayo. Y eso porque el capítulo 11 lo prohíbe, digamos. Porque quedan suspendidos todos sus pagos, incluidos el de dividendos. Exacto. Durante el día, las acciones de la compañía, que es el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, se hundieron, cayeron un 36% en la bolsa de Santiago, y en lo que va del año, la rentabilidad de la compañía acumula una caída real de 83%. ¿Cuánto hoy día es la tercera? Menos de mil millones. Ha caído un 83%. No, pero... Solo este mes una baja de 59%. Bueno. El 95% de la operación parada. Parada. Bueno. Y en ese contexto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que la aerolínea... Hay varios motivos que podrían llevarlo a ser considerado una empresa estratégica para Chile, por su valor a nivel logístico, porque llega... Por los desplazamientos que hace dentro de Chile, lugares donde otros no llegan, lo que permite llevar productos, pasajeros, una serie de cosas, porque tiene 10.000 empleos directos, entre otras razones, y por lo tanto el gobierno... Yo creo que se queda por todavía, con los 10.000 empleos. ¿Con los 10.000 empleos directos? Sí, la compañía habla de 40... Algo más de 40.000 empleos directos en Chile. Bueno. Eso es lo que me parece haber leído la última vez, pero bueno, pero de todas maneras, en una gran cantidad. Claro, en una gran cantidad de gente, y entonces explica el ministro que el gobierno va a evaluar la conveniencia y oportunidad para contribuir al éxito del proceso de reorganización en que va a entrar esta empresa, que se habla que podría implicar entre una reducción de hasta un 30%, pero también dijo que darle cualquiera medida de apoyo es una decisión país, o sea, que no es una decisión del gobierno, es una decisión de Estado que tenemos que tomar, que debe ser tomada con mucha transparencia, de cara a la ciudadanía, y que volvió a recalcar algo que ya había dicho el ministro, que cualquier tipo de apoyo que se le dé a esta compañía no es nunca para los dueños, sino que es para mantener los trabajos, y mantener la operación de una empresa que puede ser considerada estratégica. Ahora... Sí, da la impresión de que el ministro Bliones mandó el tema del apoyo o un eventual rescate de la TAM directamente al marco del acuerdo para la crisis. Exactamente. El acuerdo del gobierno. O sea, que va a sentar a la TAM, o sea, que no exactamente, pero va a poner arriba de la mesa el tema de la TAM y de otras grandes compañías que eventualmente podrían necesitar ser rescatadas, y varios personeros de la oposición han mostrado cierta disposición al menos a discutirlo, pero no sin condiciones, sino que pensando en, bueno, ¿con qué condiciones y cómo, si el Estado entrega apoyo a esta compañía u otra grande? Bueno, ¿de qué modo? Por ejemplo, mirando lo que está ocurriendo en Alemania con Lufthansa, en que el Estado se va a convertir en el principal accionista de la compañía. Y ya que estamos en eso, hablemos del Acuerdo Nacional. Ah, pero dame un segundo. Sí, claro. La dirigente de C66 dice que son 16.000 empleados en Chile. R. Álvarez dice que le puso condiciones el ministro Briones a cualquier tipo de acuerdo. A propósito, sale el CEO de la TAM, Roberto Albo, diciendo hoy día en el Teor del Mercurio que entiende perfectamente que el gobierno tiene otras prioridades y que no se queja, digamos, en ningún caso respecto de que hasta ahora no haya habido apoyo de parte del gobierno. Aunque efectivamente han tenido conversaciones pero que aparentemente no dieron frutos. Miguel Casa de Val dice mucha neblina en Santiago y C. Cajas en Viña del Mar también mucha neblina o también neblina. Así que esos son comentarios de algunas de las personas que están ligadas a Instagram Live que estamos haciendo en paralelo con Televersa Radio para revisar lo más importante con Angélica Búrnes. ¿Qué más? Estábamos mencionando el Acuerdo Nacional ya que hablamos de la TAM que es un tema que probablemente termine ahí. El diseño de este Acuerdo Nacional que llamó bastante sorpresivamente el presidente Piñera el lunes se abordó en una reunión en que estuvo el propio presidente encabezando con los ministros Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y los jefes de bancada de Chile Vamos. Entonces, ahí discutieron cómo tiene que ser este llamado y una de las cosas que es importante que se ha recalcado mucho es que es un acuerdo acotado en lo económico en lo social y por un periodo de dos años para salir de la crisis que no es un marco general para abordar todos los problemas que tiene el país sino que con respecto a la crisis y con propuestas para los próximos dos años y el presidente pidió avanzar en esto con bastante rapidez con bastante urgencia en tres o cuatro semanas con los grupos que se logren conformar Piñera dice ¿Ah? Es bien rápido Es muy rápido Tres o cuatro semanas Y además, sobre todo, ¿sabes por qué también es rápido? Porque también, dado que hoy día hay imposibilidad de reunirse físicamente o sea, que se hace todo más difícil Bueno, también se demoran más los acuerdos porque una reunión por Zoom es más compleja es más tiesa que una reunión en vivo en general Entonces, cuesta un poco más yo creo la búsqueda de acuerdos Bueno, Piñera dice que o sea, la tercera dice que Piñera va a presentar a dos economistas Vitorio Corvo y Rodrigo Vergara para integrarlos al trabajo junto con dos representantes de cada partido que ya comenzaron a ser propuestos por el oficialismo y la oposición Ya, el trabajo va a ser en la parte técnica va a empezar Adentro de Chile vamos a cargo del ministro de Hacienda Ignacio Briones y se espera que hoy día el ministro tenga su primera reunión y de manera paralela Gonzalo Blumel el ministro del Interior va a estar avanzando en lo político y el ministro Blumel dijo que no hay ningún sector político excluido y que van a ser convocados también lo que se ha dicho van a ser convocados también alcaldes académicos actores de la sociedad civil para que no sea solo un acuerdo de la cúpula política lo que parece también tener bastante sentido dado el papel importante que han jugado una serie de instituciones que no son partidos o sea el colegio médico las universidades organismos de la sociedad civil están jugando dentro de esta esta pandemia Sí de hecho hoy día por ejemplo el colegio de profesores con normas AFP con la CONFET con varias organizaciones van a dar su opinión respecto respecto de esto y la pregunta es si van a estar van a estar en algún momento invitados a la mesa es parte de lo que podemos conversar con el ministro del interior Gonzalo Blumen en un rato más acá en el programa ahora a propósito de el debate que se genera ayer los economistas Rodrigo Cerda el exdirector de presupuesto y Sergio Urzúa publicaron una columna en el diario del Mercurio criticando como los supuestos del 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 marco que proponen los economistas convocados por el colegio médico que ha sido tan un acuerdo que ha sido tan importante para precisamente como insumo para este acuerdo nacional claro provocó más allá del contenido del acuerdo mismo el hecho de que saliera ese acuerdo provocó una serie de reacciones más allá de lo económico sino que reacciones políticas como incluso que el presidente se apurara en anunciar el llamado a este acuerdo claro y Rodrigo Cerda y Sergio Urzúa critican el marco como conceptual en el sentido de que dicen no hay no hay tal holgura fiscal no es el estado no es gratis digamos que se endeude más digamos por la cantidad de intereses que hay que pagar y por el fin porque viene por una trayectoria de déficit fiscal importante y hoy Andrea Repeto Rodrigo perdón Rodrigo Valdés pucha gusto no lo tengo acá aquí está José Gregorio Andrea Repeto y Rodrigo Valdés le contestan a esos supuestos y lo que lo que dicen es que les parece central construir un barco fiscal creíble y compartido y lo otro es que dicen que lo principal es que entienden que la propuesta de ellos no está exenta de riesgos pero que lo que hay que hacer es comparar los riesgos de las alternativas digamos ese es básicamente el argumento de tres de los economistas que estaban en el grupo convocado por el colegio médico vamos a ver qué pasa hoy día hay reunión hoy día sigue en la reunión dado el poco tiempo que hay para que se han puesto como plazo para lograr lograr acuerdos bueno vamos a estar teniendo noticias de esto todos los días quien se pliega quien no se pliega bueno vamos a empezar conversando con el ministro del interior en el siguiente bloque hasta aquí dejamos lo más importante de la última jornada que revisamos con Angélica Bulnes cada mañana desde las 7 un poquito pasada a las 7 en Instagram Live muchas gracias a todos los que se unieron en Instagram Live en Instagram Live y en Tele13 Radio Maya Angélica hasta mañana sería hasta mañana muy buenos días muchas gracias chau chau